... Brotaron de la tierra hace ya 50.000 años. Estos cráteres volcánicos son únicos y se encuentran al oriente del estado de Puebla. Estos lagos se originaron por explosiones freáticas, es decir, el agua del subsuelo comenzó a hervir como si fuera una especie de olla express debido a la presión volcánica y al calentamiento que existe en la parte de abajo y explotaron hacia afuera para liberar la presión y eso originó enormes cráteres volcánicos. Lo sobrevolamos a vista de pájaro, desde donde se aprecia la magnitud y la belleza de estas lagunas. Su nombre en agua significa el agua azul celeste. Tiene unas dimensiones de un kilómetro y una profundidad aproximada de 50 metros. Se ubica a 75 kilómetros de la ciudad de Puebla y se le conoce como Laguna de Aljojuca. Son innumerables las leyendas que alberga esta impresionante laguna azul celeste. Dice la leyenda que en sus aguas solo han perdido la vida hombres. El espíritu de una mujer quedó atrapado en las profundidades de este cráter tras morir ahogada y desde entonces busca compañía. Por la carretera entre El Seco y Ciudad Serdán llegamos a Aljojuca, que se halla al pie de San Juan Atenco, cuya blanca iglesia emerge por el borde del cráter. Pero la magia no acaba ahí. A unos 50 kilómetros en los límites entre Puebla y Veracruz, en la federal Puebla-Perote, también visible a pie de carretera, se encuentra la laguna más grande y representativa de la zona. Ahora vamos con el dron azteca hasta la laguna de Alchichica. Aquí se dice que el agua en la noche se puede volver una mujer. Es decir, la leyenda es que había antes un señor que tenía una pequeña lancha de remos y en la tarde cuando iba de regreso se subió una mujer. Cuando ella se quería ir, él no la dejó ir y cuando el sol la tocó, la luz del sol la tocó, se volvió agua y desapareció. La laguna de Alchichica es la más grande de todas las que se encuentran en esta región oriental de Puebla. Tiene una superficie que alcanza los dos kilómetros de diámetro y una profundidad que llega a los 75 metros. Además albergan sus aguas cristalinas una especie única de ajolote. Los pobladores la han denominado brazo de mar debido a sus aguas saladas. Sus aguas cambian de color en primavera llegando al verde esmeralda. Son las más saladas y frías y están flanqueadas por enormes formaciones rocosas denominadas estromatolitos. La misma salinidad está funcionando como una especie de escudo defensivo que está eliminando de manera constante a la contaminación. Y eso es lo que para nosotros los científicos hace tan interesante Alchichica. A 10 kilómetros de esta gran laguna se encuentra la de Quechulac. Nada tiene en común con la anterior. Agua dulce, flora y fauna propia de la zona y como característica única un pequeño islote presidido por todo tipo de aves que el paso de los años ha sacado a flote. Mucha gente que dice que hay velos, una gente, una llorona lavando ahí, no sé, una mujer lavando la ropa y todas las cosas. Y las leyendas continúan en cada cráter volcánico. Dejamos atrás la laguna Las Minas y La Preciosa para conocer la más oculta y espectacular de todas. Una que requiere esfuerzo pues solo es visible tras subir un pequeño cerro cercano a la comunidad de San Luis a Texcac. Son 10 minutos de ascenso por un camino rocoso e irregular rodeado de vegetación desértica para finalmente llegar a esta impresionante laguna. A Texcac significa espejo de agua. Esta laguna es la que mejor se conserva y la que menos se conoce. Sus grandes acantilados hacen imposible su acceso. Tiene 800 metros de largo, 30 metros de profundidad y es casi circular. Estas lagunas son sin duda un regalo de la naturaleza. Les invitamos a que las conozca, a que las valore, pero sobre todo a que respete estos espacios. Con imágenes de Samuel Vázquez y Fernando Bravo, Nuria Monreal, Azteca Noticias. Gracias por ver el video.